Bienvenido a la diaria de los misterios En plaza, acompáñanos Bueno, siendo las 22 y 10 de la noche Aquí en Argentina Estamos comunicados con un investigador de Chile Nuestro país hermano Chile Llamado Alberto Medel para los amigos Beto ¿Puede ser? Exactamente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno Acabamos de hablar con un amigo también De muchos años de investigación Psicólogo social Con quien hice la charla que di el otro día El sábado en la show de los misterios Y ahora necesitamos saber Que más o menos que nos des un panorama De qué es lo que pasa o pasó en Chile Con el tema OVNI Sé que hay varios grupos que están investigando Allí en Chile Sé que vos estás en el grupo CIFAC De Chile Y sé también de que hubo un caso que fue tipo Roswell En Chile ¿Es verdad? Bueno, primero saludar a ti Y darte gracias por la invitación Ahí también saludar a los amigos que están ahí en la radio Y a todos los que están Y a todos los que están a la escucha Y los seguidores de la radio Así que están escuchando por acá en Chile también Así que, bueno, le doy un saludo a todos Y antes que me cobren el saludo Ahí también a mis buenos amigos Y compañeros de la llave de los misterios Ahí del canal de sello Que tú también ya lo conoces y eres parte Bueno, sí, mira Chile es un país que a mi juicio Esto tiene una connotación ufológica súper importante Siempre hay muchos casos que van ocurriendo acá Hay mucho investigador Muchos grupos que se dedican a hacer investigación Y la verdad es que, bueno Ocurren cosas de vez en cuando que son muy interesantes Y claro, revisando quizás Algunos de los casos importantes o interesantes de Chile Se puede mencionar, por ejemplo, este UFOcratch Supuesto UFOcratch que fue en Paihuano Que es una zona que está en el norte de Chile A unos 500, quizás algo más 500 kilómetros de Santiago, de la capital Donde estoy ubicado Al norte Así que, bueno, ahí Se especula que cayó Un objeto Y bueno, tú algo pesquisaste también, parece, ¿no? O algo está alterado De este caso Pero mira, te lo resumo un poco El año Esto fue el año 98 El caso de Paihuano En octubre del 98 El 7 de octubre fue En donde Paihuano es una localidad que está Muy cerquita del Valle Lerksky Y es una zona que tiene también una connotación Muy especial, media mística Un sector muy turístico Y bueno, esta localidad está muy cercana ahí Es parte de la provincia Y debe tener alrededor de unos 4.000 habitantes Ese lugar Bueno, en la tarde del 7 de octubre Aparte, hace pocos días se cumplió un aniversario de esto Cae un objeto Provocando un estruendo muy grande ahí En unos cerros que están ahí Que están a la vista de toda la población Se llama el Cerro de las Moyacas Y ahí caído un objeto De apariencia metálica Que provocó un estruendo Lo raro también es que Al caer este objeto Provocó un corte, digamos O sea, una interferencia en las comunicaciones de radio Y en la transmisión de televisión Porque estas localidades funcionan con antenas repetidoras Bueno, la antena dejó de transmitir Y la gente en sus casas veía la televisión así como nieve Entonces esto provocó ese objeto que cayó ahí Y como te digo, hizo un estruendo O sea, la gente sintió como una especie de explosión La gente sale a la calle a ver de qué se trata Y pueden ver efectivamente que hay algo Que provoca un brillo O sea, se presume que hay algo metálico Que está ahí Y está al parecer humeando o algo por el estilo Así que imagínate Provocó bastante expectación este hecho ahí Y hubo gente que vio caer eso Exactamente Mucha gente del pueblo lo vio Fue noticia inmediatamente A los días después esto se cubrió La televisión lo cubrió Pero después se dejó hablar un poco Porque hay unas connotaciones bien Bien tipo Rossville Como el famoso caso de Estados Unidos Porque al poco rato que pasó esto Va una dotación de carabineros En la policía de Chile A ir a este lugar A ver qué es lo que había caído Les costó mucho llegar Porque parece que este objeto cayó En una parte de bastante difícil acceso E intentaron Y intentaron Y intentaron hasta que llegaron O sea Es curioso, ¿no? Pusieron mucho empeño Para poder llegar ahí Luego Viene una dotación militar Que se apersona en el lugar Ya Hecho Más raro todavía Y lo más raro Quizás esto Para completar el naipe aquí A lo más ex-files Es que llegan también militares Norteamericanos Al lugar Digamos Y acordón en el área Una buena alta extrañeza En todo ello O sea, claro Efectivamente Acordón en el área Y empiezan ahí Al parecer a hacer Digamos Actividades como para retirar Lo que ahí había caído Esto a vista de toda la gente Que estaba ahí Hay declaración incluso De carabineros Que dicen Bueno Que ellos testifican Que llegaron militares Que llegaron Personajes Que no eran chilenos También al lugar Sí Algunos lo enlazan Con una operación militar Que se hacía Cercano Creo que se hace Por las costas Valparaíso El tema de las Unitas De la operación Unitas Que es una operación conjunta Con otros países Estados Unidos Y algunos otros países más Son militares Y que algo pudiese haber tenido Alguna conexión La verdad es que ahí No te sabría Decir mucho En las investigaciones No había algo Que realmente lo testifique Pero el tema Es que llegó Personajes Personero Norteamericano O de alguna otra Nacionalidad Ahí Claro Bueno Retiran Retiran esto Sí Y Aquí Hay Ocurre algo Bastante extraño Con esto Que Como que hay Una especie De proceso De ocultación O de desviación De lo que había pasado ¿Por qué? Porque Había unas rocas Lo que la gente Decía que brillaba Del objeto Al otro día Aparecieron rocas Pintadas de blanco Entonces Lo que se empezó A decir Es que lo que la gente Veía que provocaba Un brillo Eran esas rocas Que estaban pintadas De blanco Lo cual fue Algo muy burdo ¿Ya? Porque la gente Efectivamente Vio un objeto Rarísimo Que estaba ahí ¿No es cierto? Que expedía este brillo Y que no eran las rocas Pintadas de blanco Entonces ahí Tú ves como hay Una especie De ocultamiento O algo por el estilo Podríamos decir Sobre este hecho Así que Bueno Es un caso Muy raro Mucha gente Dice que O algunos Investigadores Dicen que esto Pudo haber sido Una especie De drone Militar Que los drones No estaban tan Popularizados En esa época Estamos hablando Del 98 Pero si existían A nivel militar Incluso más grandes De los que podemos Observar ahora Y que quizás Algún tipo de drone Puede haber caído ahí Pero Te digo que Tampoco hay Digamos Documentación Que detectifique esto O sea Queda un poco En la nebulosa Hay un hecho Negrótico con esto No hay No se sabe Si fue un drone Si fue un meteorito Si fue Chatarra espacial Claro O sea Si fuera Chatarra espacial O algo así Llama la atención Si todo el operativo Que se hizo Para recuperar esto Si Yo no Yo no lo he podido Digamos Confirmar Pero hay gente Que incluso Dicen que Vino gente De la NASA Imagínense Que estuvo Gente de la NASA No es algo Que te lo puedo asegurar Pero hay quienes Dicen que Estuvieron Tipos de la NASA Lo que sí Hay un hecho Que sí Se puede dar fe Porque yo lo escuché Una declaración Que dio Un funcionario De la alcaldía De la municipalidad De Paiguano Un tipo Que se llama Marcos Gallardo Este señor Era jefe De relaciones públicas Del lugar Y que él cuenta Que recibió un llamado Allá a la municipalidad Que lo atendió Porque el alcalde No estaba En ese momento Y él dice Con sus propias palabras Que recibió una llamada De una persona Que hablaba Castellano Pero que se notaba Que era gringo O algo Digamos Norteamericano Que dice Que llama Desde la NASA Que ellos están Al tanto De lo que está ocurriendo Y que le piden Por favor Que esto No se dé Ninguna información Sobre esto Y eso lo dice Este señor Marcos Gallardo Que es Relacionador público Ahí de la municipalidad De De Paiguano En este lugar Donde habría caído esto Así que eso Muy llamativo Esta declaración Dime Ricardo Mi nombre Ricardo ¿Qué tal? Mucho gusto Igualmente para mí Un dato Porque si no Me queda Me queda la duda Si no te lo pregunto Si fuese Una chatarra espacial O si fuese El meteorito Más chico Que pudiese llegar Este A impactar ¿No debería dejar Un cráter O dejar cierto Desorden En el lugar Que impacta? O sea Como para Decir Esta posibilidad Puede ser O la tenemos Que descartar Porque No sé No hay ciertos Rastros En el terreno Claro O sea De hecho Siempre Cuando ocurren Este tipo De cosas Los investigadores O Los que se organizan Como poder Hacer alguna Prospección En el área Van a revisar Justamente esto Que quede en huellas ¿No es cierto? Que quede vestigio De que algo Estuvo posado Y en este caso Hablamos de un impacto Que tiene que haber dejado Algún tipo De erosión En ese lugar Ahora También te diría Que No sé si se hayan Hecho expedición Al lugar Entiendo que es Muy difícil Acceso Al lugar Y que de hecho Costó bastante Para que llegaran Estos Carabineros Y militares Así que A esta altura Y lo otro Es que quizás Ya que hicieron Ese acordonamiento Hayan podido Modificar Parte Del tema Geográfico Que Está ahí O el impacto Como para Si ya te digo Como les cuento Pintaron las piedras Para provocar Esa 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 Desviación De O Tratar de explicar Este brillo Que veía la gente Con eso Muy probablemente También Escondieran Alguna evidencia Y ahí algo Se Digamos Cayó O para Ubicarse Donde fue El El impacto Y Pero es lo que pasa Siempre Cuando pasa esto Primero Siempre caen En lugares Inaccesibles Siempre La cordona Siempre viene Gente de la NASA Y nunca se sabe Con certeza Que fue lo que cayó ¿Verdad? Claro Efectivamente O sea Quedamos con estos Antecedentes De que algo Cayó ahí Que al parecer Era raro Y que la gente Se dio cuenta Lo vio Y que Hubo este Tremendo operativo Y que después No supimos más O sea No se informó Acá en Chile Fue noticia Esto a los días Posteriores Pero tampoco Es que hubo Algún tipo De declaración Algún tipo De comunicado De prensa Nada O sea No se hizo Absolutamente nada Y yo Escuché hasta De que Algunos Dijo Que habían Encontrado Seres No se si Esa información Viene de alguna Fuente creíble O no Mira Eso yo Se lo Se lo Escuché En alguna Época Decir A Un divulgador Bastante conocido Acá Que lo conocen En otras partes Que es Salfate Juan Andrés Salfate Sí Recuerdo Él cuenta De que Un día Que cuando Él lo invitan A una especie De conferencia Cercano al lugar Allá por Coquimbo Que es La cuarta región La región de Coquimbo Más bien Él dice Que se le acerca Un Un Coronel De carabinero O más bien Otros carabineros Lo llaman A él Para que se acerque Y Que él conversa Con un carabinero Que era Que los otros carabineros Se le cuadran Incluso Él dice Y que este Coronel Señala Que a él Le tocó Hacer La operación Para llegar Al Cerro Las Moyacas A donde se estrelló Esto Y Según las palabras De Salfate Insisto Este señor Le dice Que A mí me tocó Ver El objeto Lo vi De cerca Y vi Cómo retiraban No recuerdo Si dos o tres cuerpos Del lugar Pequeños Y Como niños Y que los retiraban Del lugar Eso es lo que cuenta Él Que le habrían contado A él Así que bueno Difícil Después de Poder Bueno Queda como La anécdota Que Que Contó Lo contó La televisión Me acuerdo Y Pero bueno Para poder saber Supuestamente también Había que guardar Reservas Sobre quién Quién era el Carabinero Que le contó Y todo Bueno Pero estas cosas Que realmente No podemos Constatar Exacto Lo que sí Queda En los anales Ufológicos De acá de Chile Es que cayó Un objeto Y que se hizo Un gran operativo Con militares Carabineros Y personal Que no era chileno También Repetime Repetime el nombre De cómo se conoció El caso Paihuano No Este caso Sí El Paihuano Es el nombre De la localidad De esta Localidad Que está ahí En la región De Coquimbo Y se conoce Caso Paihuano Digamos Ese sería El nombre De este De este caso Espeológico Entre la I Y la U Claro Con una H Por ahí Intermedia Paihuano Insisto Hay la vertiente Explicativa Más Escéptica Es que Lo que cayó Ahí Fue Algún tipo De objeto Militar Ajá Puedo haber sido Norteamericano Y por eso La presencia De Norteamericano Hubo alguna cosa Por ahí Digamos Por el estilo Pudiese llegar a ser Estamos hablando Del año 98 Hace 21 años El 7 de octubre Del año 98 De hecho En Paihuano Creo que el 7 de octubre O sea Hace pocos días atrás Se celebra también Un poco Este hecho Antiguamente hacían conferencias Creo que van a ser Una nueva Por estos días Creo que la van a ser Y los niños Por ejemplo En los colegios Se visten de alienígenas Hay todo un cuento Con el tema Y lo aprovechan Solamente también Para provocar un poco De interés turístico En la zona Claro, claro Algo parecido Hablando de interés turístico Y me viste el pie ahí Para Yo sé que vos Estás estudiando Turismo Y que querés Comenzar Algo de turismo Ufológico En Chile ¿Es verdad eso? Sí, mira Efectivamente Yo estudio turismo Estoy haciendo Una Digamos Estoy haciendo Este último año Más Seis meses Más Que me restan Que viene El proceso Práctica Y después Titulación Y bueno Chile es un país Que se caracteriza Por su fuerte En turismo Es lo que se llama El turismo De intereses especiales Esto quiere decir Que Lo que Trabajamos Desde el punto De vista Del turismo Acá Es Turismo aventura Turismo patrimonial Turismo De naturaleza Chile obviamente Se caracteriza Por una geografía Con una naturaleza Bastante bella Y diferente Por la extensión De Chile Nosotros tenemos El desierto La zona más árida Del mundo Ahí en Atacama Y también Tenemos La frondosa naturaleza Que está para el sur Entonces Se aprovecha De muchos Aspectos Diferentes Del turismo En Chile Pero aparte También Hay otros nichos De turismo Que son quizás De desarrollo Más actual O de los últimos años Que son por ejemplo El turismo Paranormal Turismo Por lo tanto El turismo Ofológico También es otra rama A explotar Y Pero esto Todavía no está Tan desarrollado En Chile Quizás todavía No está tan desarrollado En Sudamérica Aunque hay puntos Ustedes tienen Por ejemplo El tema De Cerro Oritorco Que entiendo También hay Cierta Movimiento turístico Que provoca Este lugar Y bueno Acá en Chile Hay algunos intentos Por hacer lo mismo Está la ruta Ufológica De San Clemente En la región Ahí del Maule En este lugar Se han hecho Conferencias Y se ha hecho Una especie De ruta Ufológica Que provoca Turismo La están reactivando Porque esto Funcionó Muy bien Durante unos años Y ahora La quieren volver A reactivar Y es un nicho Que bueno Dado mi Mi interés Por el tema Porque me apasiona Y porque estoy Estudando turismo Me gustaría También implementar De alguna manera Estos segmentos De turismo Como el Pana Normal También De hecho Con el trabajo De título Que tengo yo Está Orientado El turismo Para patrimonial Y el turismo Paranormal Bien Bien Interesante Interesante Exacto Son cuestiones Que se pueden explotar Y aparte Que muchos de estos Sucesos Por ejemplo Si tú visitas Algún lugar Como por ejemplo Pudiese ser El mismo Paiguano Paiguano Es una zona Que a mucha gente Le podría Interesar Ir por A los seguidores Del tema Por supuesto Como para ir a conocer Donde cayó Este tema Por ejemplo Lo que es El turismo de evento Que son Las conferencias Que se pueden dar O sea Etcétera Se pueden hacer Muchas cosas Que hoy se hacen De una manera Más intuitiva Podríamos decir Y también Puede ser Reuniones Digamos Avistajes Preparar A la noche Claro Porque ahí tienen También Genos muy limpios Por ejemplo Tú llevas un grupo Y también puedes hacer Un ejercicio Vigilia Claro Vigilia Como se hace acá Aprovechar Claro Claro Todo eso También Tiene un valor A nivel turístico Porque Están involucradas Si tú llevas Gente a un lugar Obviamente También Hay un Hay un tema Que se genera Con la plata turística Que es la parte Del alojamiento La alimentación Todo eso provoca Digamos Que tú estás Haciendo turismo Yo creo que Que la gente Lo hace Pero de manera Como más intuitiva Más casual Solitaria Solitaria Yo creo que Yo creo que Este tipo De turismo Va a andar bien En el futuro Porque a la gente Le está interesando El tema Y además El tema Está en el tapete Desde Norteamérica Y otros países Rusia mismo Que hablan Sobre Sobre el fenómeno Y creo que La gente Se está abriendo Más Hacia Hacia recibir Noticias Del fenómeno OVNI Claro Sí Hoy en día Tenemos como Una especie De De despertar Nuevamente El tema Está como En el tapete Nuevamente Sobre todo Lo que ha pasado En el norte En Estados Unidos Con estos casos Estos videos Que se filtraron Y que han provocado Tanta discusión Y debate El tema De De la búsqueda De metamateriales Bueno Todo esto Ha provocado Un movimiento Que Ha puesto La ufología Nuevamente En el tapete Acá por ejemplo En los años 90 Yo creo que en la Argentina Pudo haber sido igual Tuvimos un gran fulgor Con el tema ufológico O sea Bueno Se dieron todos estos casos De hecho El de Paihuano Fue en 98 El año 97 Tuve una gran oleada Acá en Chile De hecho En ese año Se sindicó a Chile Como el país Con más reportes OVNI En 97 En 97 Y en realidad Toda la década De los 90 Fue muy prolífica En el tema Y eso provocó También Que se hicieran Programas de televisión Que hubieran espacios De radio Que las noticias Se estuvieran Constantemente hablando Del fenómeno O de algún avistamiento Que alguien Tenía un video Que se yo Hubo toda una Diría yo Locura con el tema En esos años Que bueno Para los que nos gusta esto Era muy bonito Que pasara eso Alberto Dígame Te hago una consulta Hubo hace unos días Una información De una caída De algo En la isla De Chiloé ¿Puede ser? ¿Ya? Mira Eso no No estoy seguro Mira Siempre hay De repente Aparecen reportes Que cae algo Que se ha visto algo Pero generalmente Son bólidos Generalmente son bólidos Los que se ven Estos Digamos Meteoritos Prácticamente Que pasan ¿No es cierto? Y a veces son avistados Y alguien quizás Los puede confundir Como algún elemento extraño Pero Pero Se ven acá en Chile Se ven en varias partes En Argentina mismo Hemos sabido de varios Y generalmente Corresponde a eso ¿No? Sí Sí Porque hubo Una quemazón En el terreno Fueron los bomberos Pero No encontrar Nada extraño Según te he entendido Sí No, no sé Hay muchos reportes De que realmente Aparece una luz Y todo eso Pero Generalmente Se puede explicar Desde ese punto de vista De hecho Tanto Argentina Como Chile Son países Con bastante casuística Sobre el fenómeno Sí, sí Bueno De hecho Creo yo Que No es la opinión mía Sino que Compartía con otras personas Que Al parecer Esto Bueno En el caso de Chile Por ejemplo Estamos muy cerca Nosotros de la cordillera Sí Y hay mucha gente Que piensa y cree De que Todo este cordón montañoso Algo tiene que ver Sí Y Algo buscan Acá Bueno La gente Más especulativa Habla de base Y otros dicen Que bueno Algún tipo de recurso Buscan Entre medio de las montañas Bueno, no sé Y las famosas teorías Las teorías que siempre Se desprenden de todo eso Así que Bueno, muy interesante Y bueno Y bueno Con Argentina Obviamente Compartimos mucho Ese tema De los Digamos De tener mucha incidencia Ofológica Así que Exactamente Decime Va a haber un congreso En pocos días Al que vas a participar Ahí en Chile Sobre el fenómeno Obli Sobre la investigación Ah, sí Mira, qué bueno Qué bueno Que me tocas Ese tema Efectivamente El día 26 de octubre Acá en Santiago En la comuna De San Bernardo Se va a realizar Un congreso Ufológico Que lo realiza O lo organiza Un grupo Que se llama ASIUP ¿Ya? Le parece al libro Que lo compone Ahí Gente que conozco De hecho El buen amigo Pablo Zárate Que tú conoces Está metido En la organización De eso Sí Así que Vamos Vamos a participar Yo Siempre sigo colaborador Del grupo SEIFAC El Comestero de Estudios De Fenómenos Aéreos De Chile Que tiene dos Dos filiales Tres filiales En Antofagasta Concepción Y Temuco ¿Ya? Santiago No tenía Una filial Y se está armando Ahora Yo soy muy amigo De los chicos Siempre De alguna manera Les he colaborado Con algo Y Ahora ya Como hay Otros dos compañeros Bárbara Y Manuel Junto a Quien habla aquí Vamos A tratar De armar Algo ya Para la agrupación SEIFAC Acá ya Como una especie De Iniciar una filial De Santiago Y vamos a estar Presentes En este Congreso Que van a haber Buenos invitados Entre ellos Está Hugo Camos Que es el director De la SEFA De este grupo ¿No? ¿Cierto? Que depende De la dirección De aeronáutica De Chile Un organismo Oficial Que investiga el fenómeno El CEFA Y Claro El CEFA Y por ejemplo Rodrigo Fasalía También Que es un ufólogo Bien conocido Acá Nacional Y conocido También en otras partes Y otros investigadores Y otros investigadores más Así que Va a estar Bastante bonito Y van También van a ver Stan Donde otros grupos Que estudian El fenómeno Van a estar ahí Compartiendo información Mostrando un poco Lo que han sido Sus investigaciones Y ahí vamos a estar Como representantes De De SEIFAC Muy bien Entonces Vas a estar ahí Después nos vas a dar Este Alguna Noticia De lo que se habló En el Congreso En próximas Comunicaciones Sí Sí Por supuesto Que vamos a estar ahí Informando De lo que va a ser Va a ser una bonita instancia Tú sabes que Estas cosas sirven Para también Para Estrechar el lazo Ahí con Con Los investigadores Y con la gente Que le gusta Este fenómeno Y Generalmente resultan Muy provechosos Estos encuentros Sí Además falta poco tiempo Faltan 10 días No Faltan 10 días De hecho Ahí estamos Comunicándonos Ya Haciendo las últimas Reuniones Nos vamos a reunir El fin de semana Para empezar a Recopilar el material Que vamos a llevar Así que Va a estar Como te digo Bien interesante Y ya Empezar a darle un poco A la faceta A la faceta más investigativa Poco tiempo tengo Porque la verdad Que Con los estudios El trabajo Pero bueno Siempre hay lugar Para Para las cosas Que nos apasionan Te hago una Una consulta Tengo entendido Que hace unos cuantos Años En Chile Hubo una serie Que se transmitía Con un periodista Muy prestigioso Creo que se llamaba Patricio Bañados ¿Puede ser? Sí Sí Justamente en los 90 Esta década Que yo les decía Les contaba Que en Chile Hubo como una explosión Un poco del tema Sí Se hizo la serie OVNI 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 Bueno OVNI En Argentina La conocen Porque la serie OVNI Fue Bueno Acá la daba el TV En el canal nacional Que sé que se da Ya también Con la señal De TV Chile Pero también La retransmigió El canal infinito Que yo sé Que se veía En Argentina Tengo muchos amigos Argentinos Que me contaban Que la veían Bueno Si Esa serie Que la hizo La realizó una productora Que se llama Nueve Imagen Que ya no existe Fue muy buena Muy muy buena Creo que es uno De los grandes legados Que quedaron Así de manera Audiovisual Porque tiene Muy buen contenido Yo siempre la recomiendo Ver Porque No solamente trata Digamos La ufología Desde el punto de vista De los casos chilenos Sino que también Casos Digamos En el resto del mundo Y haciendo Algunos parámetros Consultando también Fuentes de Estados Unidos O España Y otros investigadores En Argentina también Así que Ese es Un muy buen programa Que Sacó al tapete Muchos casos Chilenos Así que Estuvo muy bueno Eso De hecho Ahí aparecía también El caso Dime Carlos No, no ¿Qué caso? No, no Es que ahí por ejemplo También hablaba De este caso Que siempre llamaba La atención De los artistas Chilenos Eso A eso iba Claro No, te quería decir Que fue muy buena serie La Obis ¿Tú la viste? Sí Sí, sí Ah, perfecto Para terminar ¿Quieres contarnos El caso de los artistas? El caso de los artistas O de Pampa Soledad También llamado ¿No? Sí Sí El caso de la Pampa Soledad Era el sector Donde ocurrió esto Esto fue en el año 1974 En donde Cinco Estamos hablando Ese año En donde había Toques de queda El año 73 Había sido El tema del golpe De estado acá en Chile Sí Sí Y Y entonces Todavía era un año Bastante tenso Obviamente Sí Y había toques de queda Pero estos artistas Que estaban Haciendo como una especie De gira en el norte Eran cinco Artistas Estaba Tito Fernández A ver si me logro Recordar de todos Tito Fernández Que era un folclorista Muy conocido acá en Chile Muy popular Patti Chávez También Que era una especie De folclorista también Jorge Cruz Que era un comediante Marcelo Marcelo Hernández Era el apellido Así que Es más conocido acá en Chile Como Marcelo Hacía secas Porque él hacía Un programa infantil Era un cantante Pero que terminó Haciendo programas infantiles Y se me queda Jorge Cruz Comediante Sí Gloria Benavides También Que es una cantante Y también se vino Después posteriormente A comediante Bueno Ellos cinco Conocidos acá en Chile Hasta el día de hoy Estaban en una gira En el norte Van en el auto De Marcelo De vuelta De una actuación Van por una Por la carretera Cruzando el desierto Otacama En la noche Cuando de pronto Ellos dicen Que divisan a una luz Que al principio Pensaban que era Algún tipo de vehículo Alguna patrulla Patrulla militar Porque como estaba En este tema De los toques de queda Ellos andaban Con su salvoconducto Con una especie Como eran artistas Habían toda la noche Andaban con algún Permiso Digamos que les permitía Transitar Entonces ponen atención A esto Pensando que era Una patrulla militar Ven una luz Que de pronto Se dan cuenta Que tienen otra luz También Que se incorpora De manera diagonal Y ya les empieza A parecer raro Se detienen Empiezan a observar esto Y se dan cuenta Que ya es Algo que no Que no era ningún vehículo Y nada de eso Se inquietan Y siguen camino Siguen el rumbo Ya mucho más inquietos Ellos cuentan Que se empiezan A poner muy nerviosos A dar mucho susto Que algunos Empiezan a llorar A rezar Uno de ellos Andaba con un rosario O crucifico Algo así Y empiezan a rezar De pronto Se encuentran Con un camionero Que viene En sentido contrario Le indican Que pare Que el camionero para Ellos se bajan Y bueno El camionero Los reconoce Y ellos le cuentan Que esa luz Que la luz Se detenía también Al parecer Como que Aguardaba que ellos pararan Se detenía Y después los seguían Y ahí A ellos se les ocurre Que el camionero Les haga cambio de luz A este objeto Sí Y al hacerle Cambios de luces Ahí ocurrió Lo que para ellos Fue lo más extraordinario Porque vieron Cómo la luz Se dividió En dos Y Desde la parte superior A la inferior Empezaron a ver Como filamentos Como una especie De rayos Digamos Y ahí Bueno Y ahí ya Todos entraron Ya absolutamente Con miedo Y en este Intertanto De ellos también Cuando estaban ahí Parados Ahí Tito Fernández Y Jorge Cruz Dicen que ven Que ven una sombra Que ven una especie De ser Y ahí Digamos En buen chileno Aprietan cachete Se meten Al vehículo Y arrancan El camionero Que iba en sentido Que iba En otro sentido Entra en pánico También Se da la vuelta Y lo sigue Sale arrancando También Ahí Bueno Ellos siguen Obviamente Con la desesperación Y Hasta que llegan A un retén De carabineros Y ahí empiezan A contar toda la historia Al parecer Ya después Dejo de seguir esta luz Y cuentan toda esta historia Ahí Y los mismos carabineros Le dicen Bueno Este sector Se llama Pampasoleades Se le dice así Porque bueno No anda nadie Y hay muchos relatos A mucha gente Que le ha pasado Lo que les ha pasado A ustedes Bueno Y esta historia Obviamente se hizo conocida Porque eran tipo Músicos Comediantes Que eran conocidos Y al tiempo después Ellos contaban Claro Y El que tuvo más Impacto con esta historia Fue Tito Fernández Este folclorista Que De hecho Él Él escribió Un libro De tapas de madera Y entró En una especie De 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 Transcenístico Por decirlo así Sí De hecho Fundó un grupo Una agrupación De estudios Metafísicos Porque él decía Que Después Este ser Esta sombra Que él había visto Se comunicaba con él Y Tenía ahí Digamos Información De este ser Y todo Y bueno Se acercó Ya definitivamente Un lado más místico Después de esa experiencia Claro 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 Como que Él Sintió Que se seguía Comunicando Con estos seres O con este ser Que él vio Exactamente Exactamente Como a veces Se dispara el fenómeno En la parte Cítica Bueno Es lo que yo digo Mira Porque yo creo que Hay muchos casos Que son bastante buenos Pero que se empiezan A distorsionar En algunos casos Porque quizás También entre en juego Un aspecto Emocional Y De preguntarte De quiebre De la realidad Yo creo que Es un aspecto Psicológico Seguramente Que en algunos Gatilla eso Que no quiere No quiere decir Que empañe Digamos El hecho en sí O sea El hecho ocurrió Y en este caso Habían cinco testigos Más el camionero Claro El hecho ocurrió Pasó Además no había Otro auto Que venía con los músicos De ellos atrás O con otros artistas O gente que estaba No, no, no No, no Ellos iban En un solo auto Iban los cinco Los cinco Digamos ahí En el auto Que era de este De Marcelo Y Y claro Ellos Fueron los testigos Más este camionero Como te digo Y bueno Que Llegó a los anales También aquí De las grandes historias Ufológicas De Chile Sí, de Chile Bueno Beto Exactamente Te agradecemos El tiempo Y Este Y nos diste Un panorama Este Ufológico De Del país Vecino Chile Así que te agradecemos Tu tiempo Y después del Congreso Nos vamos a comunicar Para ver Qué noticias Traes Sobre el fenómeno Desde Desde allí Perfecto Sí No hay problema Además Me pone muy contento Ahí que haya podido Participar Es un gusto Y bueno Antes también Mandarle un Buenos saludos A A A Los que me han invitado A participar De la agrupación 6FAC Que ha sido Bueno Eliseo Ivaca Que es el fundador De la agrupación 6FAC Que lidera La agrupación Allá en Antofagasta También a Víctor Tolosa Que es un gran amigo Estaba muchas veces Con él Allá 6FAC Temuco Y bueno Que son Un poco Los puntales Que han Permitido Digamos Que me convencieron A participar De acá De abrir un poco La sede De Santiago Así que Bueno Contesto también Porque Como te digo Un tema Que nos gusta mucho Saludar también A mis amigos Nuevamente De la llave De los misterios A todos Que están escuchando Y que sea Con mucha suerte La nueva Filial Exacto Esperamos Andar bien Por ahí Ya tenemos Algunas cositas Como para investigar Y ahondar En algunos casos Que cuando ya Los tengamos más Más Acabados Te los cuento Como no Como no Bueno Gracias Beto Hasta la próxima No Gracias a ustedes Saludos Para todos Los que están Escuchando Y bueno Nos vemos En la próxima Hasta luego Entra A todas Nuestras redes sociales Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.